¡Wow! Las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla. Quedarte sin datos es como quedar sin balas, o bien, quedarte callado es como caer en muerte súbita. Generalmente nos emocionamos cuando hay guerra de mises o dimes y diretes entre presentadores de la televisión local. Pero este rácata está igual de fuerte que los años de vida de Chabelo y la reina Isabel II. Resulta, contesta y sucede que el periodista de la cadena CNN, Fernando del Rincón, escribió un tuit dirigido a Juan Carlos Ortega, líder del power trio nicaragüense Ciclo e hijo del presidente Daniel Ortega. Acabo de ver que me empezó a seguir en Twitter. Aprovecho para pedirle a ver si puede convencer a su papá de darme una entrevista. En inglés, en español, desde aquí o allá, cuando quiera, como quiera. ¿Qué dice? Horas más tarde, Juan Carlos respondió con la canción que acompaña el primer acto de la ópera Carmen, dirigida por George Bisset, mejor conocida como La Banera, haciendo alusión al incidente que tuvo Rincón con la conductora Carmen Dominici en 2008. En horas de la mañana, Ortega volvió a escribirle por la red social del pajarito, pero aún no hubo respuesta. Más que un meme de Fernando personificando a Jennifer López mientras pregunta la entrevista pa' cuándo.